El sueño es que por primera vez el compositor de esta canción que ha sido de mis corazones va a cantar esta versión para todos ustedes. ¡Hermán, sufrir! ¡Hermán, sufrir! ¡Hermán, sufrir! ¡Hermán, sufrir! Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En silencio la pregunta, creo que yo Eres feliz, mi amor Porque a la puerta del amor cayó ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En silencio la pregunta, creo que yo ¿Cómo te va, mi amor? 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 ¿Por qué no he encontrado a alguien que me perdió a alguien? Todo te va, todo te va, que el silencio no va a ver desde el que yo. Te voy, que el silencio no va a ver desde el que yo. Porque el silencio no va a ver desde el que yo. Porque el silencio no va a ver desde el que yo. No debimos separarnos con el dolor para nosotros. ¡Gracias! Gracias por ver el video.